¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te voy a enseñar Tienes que poner atención Para bailar el pisotón Ándale mamacita Vámonos pronto para el salón Que ya pronto la orquesta Se arrancará con un buen cuñón Y cuando empiece el baile La gozaremos sin descansar Pero hay que tener cuidado A la hora de bailar Y no te me acerques tanto No te vaya yo a pisar Dice Si no sabes bailar Oye Yo te voy a enseñar Tienes Que poner atención Para bailar el pisotón ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, tú, 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 cumbia! Y esto es pa' que lo goces ¡Pabasco! ¡Vaya, Javier Córdoba! ¡Tú te la robaste! Con este rico baile Toda la gente disfruta ya Mira como la gozan Tus abuelitos y tus papás Amigos y parientes Venimos juntos a celebrar La fiesta de tu cumpleaños Como me iba yo a olvidar Y para que te diviertas Te traigo a los Junior Clans Dice Si no sabes bailar Oye, yo te voy a enseñar Tienes que poner atención Para bailar el pisotón Braseo, braseo Oh, 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 oh Dice Si no sabes bailar Oye, yo te voy a enseñar Tienes que poner atención Para bailar el pisotón Ay, papapapapapamales Uh, uh